¡Hola chicos! Estoy aquí en Mordemistory y vamos a jugar al asesino y al inocente y al sheriff, pero estoy con mi gran amiga Pinky y también mi gran amigo Simón, pero tengo que ir a encontrarlos porque está en algún lado de este mapa, todo tenebroso y todo feo, pero tengo que ir a ver dónde están porque puede ser que estén en peligro y yo no puedo dejar a mis amigos que estén en peligro. ¡Miren justamente Pinky! ¡Simón! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Chicos, escúchenme a alguno de ustedes si es el asesino, díganme la verdad. No, 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 yo no soy. No, no, yo no. Un bailecito del nuevo asesino. Un bailecito del nuevo asesino. Un bailecito. ¡No! ¡Es verdadero asesino! No puede ser. Chicos, si me están viendo en este preciso momento, nunca bailen así porque nos ponen a cuchillarte a bailar. A ustedes no les gusta nuestro baile. A ustedes chicos les gustó, ¿verdad? A ustedes les gustó, ¿verdad? Y que dejen su like y suscríbanse por ese baile. No puede ser, no duramos nada chicos. Esto es increíble. Todo porque el asesino nos vio bailar, nos vio felices y dijo que hay que morir y nos mató. Pero bueno, no pasa nada. Vamos al siguiente mapa. Bueno, todavía no sale. Aquí va a salir el siguiente mapa cuando se termine el mapa ese que están jugando ahorita. Y podamos entrar al siguiente. Y así ver que nos toca. Ay, la verdad es que ese asesino me asustó mucho. Y a mí también. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Eras el sheriff. Podrías habernos salvado porque no sacaste el arma. No puede porque me mató bailando. Ay, muy cierto. No. Ya sé. Pero ¿por qué me bailas otra vez que aquí no te pueden matar? Bueno, no te preocupes que no. No, es porque te matas. Aquí no se puede, aquí somos libres. Acá se puede bailar. ¿Cómo se baila el gusano? El gusano se mata así. El dos, el dos. El gusano se mata así, se mata así, se mata así. Eh, eh, eh. Con el... La madre, la madre, la madre. Vea, Pinky baila otra cosa. Eso no puede ser, chicos. Ah, no puede ser, muchachos. No duramos nada en esto. Vamos a ver cuánto falta para verlo, chicos. A ver. Aquí todavía no sale el mapa. Pero sí que parece que falta mucho. Ay, Dios mío. Quería, literalmente quería... Quería hacer muchas cosas en el primer mapa. Pero bueno, no me dejaron. Hace un rato estuve jugando yo solito. ¿Y sabes qué me tocó? Simón. ¿Me tocó? Cuéntame. Ser asesino y maté a todos. Ay. Ganó el sheriff. Ganamos. Ganamos. ¡Vamos! Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Sí. Ahora tenemos que coger el mapa. Vengan, vengan, vengan. Corran, 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 corran. Aquí va a salir lo del mapa y tenemos que ir a uno. Pero a ver dónde nos va a tocar. ¿Dónde tenemos que entrar? Ya voy, ya voy. Ven, ven, córrete, Pinky. Mira. A ver, ¿dónde? Yo digo que a Factory, Factory. Aquí, aquí. Venga, córre. Aquí, deténgase porque seamos cuatro. Pero Vicky, Vicky. ¿Qué? Es que me iba a comer el cartel. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene el hambre de cartel? No puede ser. Increíble. Estamos aquí parados. Estamos aquí reunidos. No, porque... Es para todos. Vicky, estás muy gracioso. Vicky, estás muy gracioso, ¿verdad? Si, ¿por qué? Sí, sí, ¿dónde están? Y nos lleguen. En la esquina. Hay que encontrarnos, hay que encontrarnos. Pero tengan mucho cuidado en caminar en esta industria, Factory, como le digan ustedes. No puede ser, estoy al lado de una araña. Ah, no, ten cuidado. La araña no te hace nada, pero ten mucho cuidado. A ver, ¿dónde están? Estoy avanzando, estoy avanzando para ver si les veo. Estoy saliendo de la alcantarilla. Te veo, te veo. ¿A quién no? Hola, Pinky. Vamos, Pinky. Vamos, yo te sigo. Pinky encontró a Oren. Vamos, Pinky. Oren, es que... Oren. ¿Qué pasó, Pinky? ¿Todo bien, Pinky? Porque estaba asustada, no sabía qué hacer. Ajá, ya me di cuenta, no te preocupes. Pero hay que encontrar al pequeño Simón. Simón, ¿dónde estás? Me metí en las alcantarillas a buscarlo. No, sal de aquí. Pinky, ¿tú sabes dónde están las alcantarillas? Aquí, aquí. ¿Aquí está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está, aquí afuera. ¿Afuera? Ven, ven, ven. Oren, ven aquí. Aquí, mira. Ya los vi, ya los vi. Ay, hola, chicos. Qué bueno porque juntos vamos a poder hacer más. Que estando separados. Ay, mira. Ah, es cierto que hay una alcantarilla. Ajá. No bajes, no bajes. Hay bichos raros. Ah, bichos raros. No, no, no. Ay, popó. Ay, popó. Huele muy mal. Ay, me hueles a popó. No puede ser. Simón, te pasa el popó. Toma el popó, Simón. Toma el popó, Simón. Toma todo el popó, Simón. Ya está, estás lleno de popó ahora, Simón. Ay, ahí está la asesina. Es la de Rosa. Ah, corre, 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 Pinky, corre. Es la chica Rosa. Es la chica Rosa. Es la chica Rosa. Ay, él está persiguiendo. Corre, Pinky, corre. No, es un... No. ¿Qué pasó, Pinky? Ay, está con el cuchillo de mano. Ay, no puede ser. Venga, venga, venga. No puede ser. ¿Alguien tiene algún arma de sheriff? No, no tenemos. ¿Acabó? Sí, 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 sí. Alguien que no tiene... No sabe disparar un arma. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sheriff? Sí, tú es nuestro. Tú corre, tú corre. Ah, es esta, es esta, la sheriff. Sí. No, espérate. ¿Quién era? ¿Y Pinky? ¿Pinky era la sheriff? No, me morí. No puede ser. Me mató una rubia. Ay, el verdecito. El verdecito era el sheriff. Pero hemos ganado. Eso es muy increíble. Vamos. No, mamá. Pero aquí hay costos. Dejamos... Simón dejamos atrás a Pinky y se murió. No me salvaste, Oren. No la salvaste. No me salvaste, Oren. Oh, my God. El mapa, el mapa, el mapa. Ay, el mapa... No. No, no, no. Ya salvamos. Bueno, no importa cualquier mapa que nos salga. Chicos, si están llegando hasta este video, no se olviden de dejar su like, suscribirse y poner en los comentarios la palabra asesino. Si ponen asesino en los comentarios, les daré un corazón. ¡Uy! ¿Qué? No puede ser. No me tocó nada, chicos. No puede ser. Estoy en un granero. ¿Estás en un granero? ¿Dónde están, chicos? Ay, creo que ya sé cuál es el granero. Voy, voy, voy. ¡Hola, Pinky! ¡Hola! ¿Y Simón? ¿Detrás de ustedes? ¡Hola, Simón! ¡Mira, esa rubia nos mató al anterior! Esa es la rubia que asesinó a Pinky. Esa fue la que me mató. Fue la que me mató. Esa te mató. Atrápala, atrápala. ¡No! ¡Pinky! ¡Pinky, pero... Pinky se descontroló. ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Pinky tomó venganza! ¡Pinky! ¡Pinky! Escúchame, Pinky. ¡No puedes hacer esa cosa, Pinky! ¡Pinky! ¡Mírame, mírame! ¡Sí, se lo tomó muy personal! ¡No, pero Pinky a mí! ¡Ah, Pinky! ¡Pinky! ¡Pinky, quería hablar contigo! ¡Pinky! ¡Ahora tengo miedo! ¡Ganamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mira cómo estamos en el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Simón, dile algo! ¡Dile! ¡Dile! Es como si mi madre hubiese asesinado a mi padre. ¡No me salvaste! ¡Es que me vendiste! ¡Pero sí! ¡Tú mataste a la que te mató en el anterior! ¡Yo solo te estaba tratando de hablar y te dije, espera, quédate conmigo! ¡Y me mataste! ¡No te iba a disparar, pero me mataste! ¡De hecho, tenía ganas de dispararla, Simón! ¡Pero me mataste! ¡Ay, por amor! ¡Pero por amor qué! ¡Si yo no me fui con otra! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada, Simón! ¡Tápate los ojos, Simón! ¡Tápate los ojos! ¿Pero por qué estás hablando? Vicky, ¿estás bien? ¡Ay, ya no tengo nada! ¿Tú tienes asesino, Simón? No, no tengo nada. Solo tengo un baile. Un baile, Simón. Huele a asesino. ¿A esa razón? ¿Qué? ¿Si me haces asesino? La única que huele a asesino eres tú. Sí. No, yo me bañé. Me bañé. Tú me mataste. No te veo nada. ¡Ah, mira! ¿Dónde es Juan? Ahí está, ven, ven. ¿Qué pasó? ¡Qué rápido! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, mira, acá está en el Acheri. Mató a alguien. No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Qué? Ah, bueno. Mató al asesino de una. No importarla. Hemos ganado. Vamos a ver si el mapa otra vez, chicos. Vamos a jugar el último y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Y quién termina siendo asesino? ¡Ah, la derecha, la derecha! House, house, house. ¿Por qué nos siguen? Ellos iban a ir al medio y nos siguieron. No tienen decisión propia. No importa. Que vengan aquí con nosotros. Ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí. Ya está. Vamos a esperar al siguiente mapa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a derrotar al asesino que se nos pone enfrente. A ver. ¡Wow! No puede ser. Como no pensé que me iba a tocar esto. Inocente una vez más. ¡Wow! Es increíble. Increíble. Ah, pero cuando no esté grabando me toca dos veces al asesino, ¿no? Increíble. ¿Dónde están, chicos? No puede ser. Hay una bañera llena de moco. ¿A dónde acá? A ver. Aquí dentro hay una bañera llena de moco. No, pero ¿por qué te lanzas ahí, Pinky? ¡Qué asco! Pinky, está lleno de moco. Ese me da mal espinado. Ey, esa está sospechosa. Sí, sí. Se acercó mucho a nosotros. No nos deja estar en el baño solos. Nadie pasa de esta esquina. Ni manda la esquina. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuchilloso! ¡Ay! ¡Esta es! ¡Salve! ¡Salve! No puede ser, no puede ser. ¡Sí, va! Otra vez. No. No puede ser. No, no. No puede estar con el moco. No. Ya no lo puede ir al baño en paz porque ya lo matan. Le está disparando, le está tratando de disparar. Dispara. Míralo, míralo, pero no sabe disparar. Vive. ¡No sabe disparar! ¡Ahí está, mira, la asesina! Se está yendo. Asele, ve. Asele, disparale. Está persiguiendo al que es el sheriff. ¡Ahora me persigue a mí! ¡No! Ahora les he dicho que yo era sheriff. ¡No! ¡Acá está el sheriff! ¡Acá está el sheriff! ¡Eso, disparale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no eras el sheriff, Pinky. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Pinky eras el sheriff? Sí. Sí. Pero morí. No puede ser. Pero, chicos, ya hemos terminado el día de hoy. Así que si les está y les gustó este video, recuerden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Díganme en los comentarios quién fue el asesinato más chistoso que tuvimos de los tres en los comentarios. Los dejarán y los leeré para darles un corazoncito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!